Dime, dime lo que tú quieres. ¿Esto es lo que tú quieres? Dime. Tú quieres que te dé dos patas ahí, ¿eh? Ven, dámela, ven, dámela, coño. Dámela. Para que tú veas que te voy a partir la boca. Dámela, coñazo. A mí no me jodas, oíste. No me jodas para no partirte la boca. No te estés riendo, oíste. Te doy una pata que te mandó a Júpiter. Dámela pata, ven. Para que tú veas. Dámela, que tú pries en hombre. Tú pries en hombre. Yo no me estoy riendo, ¿no? Yo no me estoy riendo. Coño. Hmm. Vénteme para allá para explotarte. Si te robes salami, mami, te va de una pera, tío, oíste. Te va de una pera, mami, si te robes salami. Yo no me estoy robando ningún salami. Azaroso. ¿Quiere que te dé una pata ahí? A mí me nieve la sangre, carajo, que tú dices. Yo me voy a dar una pata y nunca hacer nada, ¿eh? No te rías, no. Yo no me estoy riendo. Yo no me estoy riendo. Dámela, ven, dámela. No te rías, no me estoy riendo. 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 Gracias.